Entiendes que todo para mí es nuevo, el nuevo mundo para mí es nuevo Ahora vienes tú a suplicarme, sabiendo que yo estaba haciendo figura Espérate, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? No como lobo, tú lo reclamo, deja de ser tan caprichosa Al final te mereces lo que te propongas Sigue así, baby, que al final todo estará bien